hola que tal mis amigos mis amigas de farming bueno estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre el último que nos acaban de mostrar de farming simulator 25 que es un vídeo de un minuto minuto y moneditas que nos hace un reglamento de todo lo que nos trae este juego que sale ahora dentro de muy poquito el 12 de noviembre así que bueno vamos a compartir un poquito lo que es el vídeo después vamos a analizarlo vamos a analizarlo más en detalle sí bueno vamos a ver un poquito lo que es el vídeo y después vamos a ir analizando recuerden que este farming 25 viene con muchísimas muchísimas cosas nuevas que no tenían el 22 por ejemplo vamos a tener incidencia del clima en lo que son nuestros mapas nos va a ver cambios climáticos por ejemplo lo que son tornados que van a interactuar un montón con respecto a lo que va a ser los cultivos y demás veremos cómo es la dinámica del juego nos van a traer en diferentes animales diferentes cultivos maquinarias bueno va a ser un muchísimas cosas con diferencia lo que es el farming 22 que es el que estamos ahora viendo primero vamos a tener que tenemos diferentes diferentes cultivos o sea aparte de los tradicionales vamos a tener cultivos como por ejemplo él en lo que es la espinaca lo que son el arroz lo que es el tipo de las cervejas y vamos a tener un montón montón de productos nuevos acá dice 25 cultivos si seguramente bueno el arroz ya tenemos como tres o cuatro tipos de arroz espinaca bueno vamos a tener estos cultivos estos cultivos nuevos en lo que es el juego luego está el tema de los está el tema de los de lo que son los los mapas si el juego siempre que habilitan habitan tres mapas para jugar que son en este caso vamos a tener el mapa de américa del norte que es el que vimos hace un momento en lo que es la la cinemática del tornado y demás que es el que vemos acá en pantalla en la parte central después tenemos el de el noreste asiático que es el de la derecha este mapa nos va a traer todo ambientado bueno la parte de de asia de china la verdad que va a estar muy bonito visualmente lo que son las estructuras las construcciones por lo que se vieron en los avances en el último en el último vídeo que subieron lo pusieron sobre el mapa de tokio la verdad que se va a ver muy 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 bonito no yo no recuerdo haber un mapa en el farm in 22 que tenga este tipo de estructuras y demás la verdad que me gustó muchísimo y el tercer mapa que todavía no hemos visto no no hay noticias es el mapa europeo acá tenemos lo que es el molino si el molino que se ve acá en la parte izquierda no sé seguramente debe ser una zona de holanda o algún lugar así pero la verdad que estoy intrigada con el tema de este tercer mapa a ver cómo será cómo será el impacto del cambio del clima con los tornados y demás la verdad que me tiene bastante ahí expectante a ver cómo será estos mapas cómo será el juego si acá tenemos américa del norte europa y este asiático y después bueno tenemos todos todos los nuevos equipos las nuevas maquinarias herramientas para poder trabajar con estos tipos de cultivos nuevos si pensemos que el arroz por ejemplo no estaba implementado en el farming y ahora tenemos varios tipos de arroz vamos a tener maquinarias especiales cosechadoras de arroz especiales o adaptaciones a las cosechadoras de trigo con diferentes tipos de cabezales lo mismo que sembradoras van a ver bueno para lo que es la espina que también vamos a tener vamos a tener equipos para poder trabajar con el son las arvejas bueno la verdad que hay muchísimas maquinarias nuevas son 400 maquinarias más o menos que vamos a tener vamos a tener bueno acá vamos a ver todas las marcas que nos están que nos están apareciendo si son todas las marcas que van a estar en lo que es el el farming 25 son 150 marcas a nivel mundial que tenemos la verdad que bueno se viene re lindo y el tema de los animales la verdad que esto está muy bueno porque antes lo teníamos que en formato de mod si se guardan que yo en el canal hace poquito subí un vídeo sobre lo que eran los nuevos animales que nos incorporaban las cabras nos incorporaban diferentes razas de vacas nos incorporaban patos y demás y aparte de todo eso teníamos en los estadios de crecimiento si los animales jóvenes eran chiquitos eran crías después estaban en la media edad y en la adultez y teníamos y se veía visualmente teníamos esa esa comparación con las edades o podía ver uno de los animales ya sabía en qué estadio estaba no bueno esto ya está incorporado en lo que es el juego base ya va a venir este este etapas de crecimiento de los animales aparte vamos a tener búfalos cabras si que ya van a estar incorporados en el en los animales búfalos hasta ahora yo no había visto en alguno de los mapas son animales nuevos que vamos a tener las cabras y porque las cabras estaban relacionadas con las ovejas teníamos en el mismo en el mismo corral acá vamos a tener búfalos y cabras por separado y vamos a tener toda la tecnología y todos los productos y subproductos que vamos a obtener de estos animales vamos a tener seguramente que esos leches y bueno todo lo que es relacionado a lo que son los animales y que se viene bueno ante como decía incorporados en el mod ven que se ven la diferencia entre los animales después tenemos después tenemos lo que es este mapa de él de américa del norte de américa si el mapa americano que hay una especie de bote de barco si para poder cruzar lo que es el río que seguramente vamos a se va a poder manejar y moverse en ese ese vehículo y los cambios climáticos los eventos que va a haber por ejemplo tornado nieve granizo va a haber niebla si vamos a tener meses con muchísima niebla seguramente los tornados no sé cómo será en la partida en el juego el tornado si nos aparece y nos da tiempo por ejemplo a estar trabajando o estar haciendo cosas durante el tornado o en el momento que aparece el tornado es como que nos tiene una cinemática del tornado que rompe esto rompe aquello y después aparecemos cuando ya está todo todo destruido y demás eso no 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 está claro pero bueno quiero quiero que sea el 12 de noviembre ya cuanto antes así que es un poquito todo lo que nos va a traer este farming 25 aparte todavía no tenemos bueno más información sobre esto y hace poquito subieron los personas en el pc que vamos a poder interactuar con ellos que está el gran pasta david y bueno hay un montón de personajes que no sé cuál será el objeto de estos personajes y vamos a poder interactuar con ellos como para poder pedir consejos o no sé cuál será la mecánica de estos npc en el farming 19 estaba el contractor mod que nos podía nos ponía ocho personajes en el juego en los cuales yo podía trabajar o sea podía manejar estos ocho personajes no solamente el mío se tenía ocho personajes para manejar como un multijugador pero jugaba sola con todos esos personajes y podía ubicarlos en diferentes lugares y poder entrar a cada uno de estos personajes los avatar no sé cómo será el el fin o cómo será la mecánica de estos npc pero bueno estoy muy expectante como les decía nos quedan pocos días el 12 de noviembre ya estaríamos en condiciones de poder disfrutar lo que es el farming simulator 25 así que nada mis amigos mis amigas espero que les haya gustado ya se ha servido este este vídeo si les gustó denle un like suscríbanse en el canal si quieren algún algún tema que hablemos o vídeo o vídeo o algo me lo pueden dejar en el comentario del vídeo para poder ver y poder avanzar un poquito y estamos a la expectativa de nuevos avances nueva información que nos llegue sobre el farming simulator 25 gente nos vemos chau 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 chau